Hola amigos, me acabo de unir al torneo Orly Clásico de la Arena O sea, un torneo donde Son partidas a 10 minutos Y bueno, estoy esperando que el sistema Pues coloque mi partida No voy a jugar todo el torneo Sino nada más algunas Para que el video no sea tan largo Y esperemos que nos coloque un jugador De mucha fuerza Para que así, digamos Se me haga más ameno Para que sea más ameno el análisis Bueno, estamos con un jugador De 1900 De Elon Vamos a jugar E6 Tratando de que la partida no sea simétrica Hay que tratar de manejar O quiero manejar la posición de manera diferente Ok, voy a jugar B6 La idea es simplemente llevar mi alfil a B7 Y bueno, él también me está ayudando A hacer este fianchetto Había otra idea interesante también Que en vez de colocar el alfil a B7 Se pudo haber colocado en la casilla A6 Y la idea es forzar a que blancas hagan B3 Pero noten que con ese movimiento B3 Este alfil tiene intenciones de ir a la casilla A3 Y ser cambiado por mi otro alfil Por lo tanto, cuando blancas hacen C3 Negras tienen una Es muy conocida esta maniobra Que es colocar el alfil en B4 Dando jaque Y luego que el alfil mueva a D2 El alfil retorna a la casilla E7 Y ya no existe la posibilidad De que el alfil vaya a la casilla A3 Porque ya se encuentra en D2 Muy bien, estamos en esta posición Vamos a seguir desarrollando tranquilamente las piezas Esta es la defensa india de Dama Muy bien, estamos controlando O tratando de controlar el centro a distancia Bueno, aquí nuestro oponente intenta hacer Dama C2 Y E4 controlando el centro rápidamente Así que aquí voy a hacer el movimiento Caballo E4 Este caballo de momento no lo puede mover Porque tengo la jugada intermedia Caballo por C3 Y doblo los peones Aquí tengo dos opciones luego de Dama C2 O hacer F5 O hacer caballo por C3 ¿Cuál de las dos ideas Podrá ser mejor en esta apertura? Bueno, si hago F5 Le sigue caballo E5 Y de repente a caballo por C3 Se continúa con alfil por B7 Así que voy a capturar en C3 Muy bien Muy bien Ahora voy a jugar en Roque Corto De manera tranquila esta posición Ahora, ¿Cómo continuar? Voy a hacer E6 para tener un espacio para que mi caballo se desarrolle por esa casilla B3 B3 Ok, aquí ya empiezan los planes interesantes Porque ya blancas simplemente quieren hacer alfil B2 Y más adelante tener un rayo CX para dar mate en G7 Entonces de eso es lo que hay que estar pendiente De manera constante cada vez que se vaya a calcular alguna variante Sobre todo en la variante donde este peón avance Bueno, aquí puedo jugar Noten que si hago directamente F5 Blancas tienen caballo G5 Y si hago alfil por alfil Blancas tienen la intermedia caballo por E6 Entonces eso debo tener cuidado En estas variantes Que estamos analizando esta posición Entonces este movimiento Es posible debido a que mi alfil se encuentra Este indefenso Entonces ¿Cómo puedo ¿Cómo puedo jugar aquí esta posición? Bueno, puedo hacer caballo F6 Pero no sé si sea Si va con la posición Hacer este movimiento Bueno, pienso que sí Caballo F6 Así puedo seguir más adelante Con Dama D7 Y conecto ambas torres Bien Otra idea que tengo Pues es Tratar de jugar C5 Inmediatamente Así que Ese es un plan También Pero siempre recordando Que Blancas tienen Un E5 ¿No? Más adelante Eso es lo único que debo De momento Estar pendiente Ok 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 ¿Cómo continuar? ¿Cómo continuar en esta posición? No quiero quedar inferior C5 Vamos a tratar De atacar en el centro Porque si él avanza el peón Yo también puedo cerrar Ok Muy bien Ya tenemos Una cadena de peones Casi simétrica Bien Este caballo De momento No tiene buenos saltos Por lo que puedo No es necesario Todavía que yo Retire Mi Dama Estaba pensando En colocar esta torre De A A D8 Pero prefiero mejor Con la de F Para tener esta casilla Este Disponible Para un avance Del rey En un futuro final O incluso Si hace E5 También habilitar Esta casilla Para mi caballo Bueno De momento La posición Un poco No sabría decir No está tan claro Blancas tienen Muchas ideas En esta posición Si Blancas creo que Debería mover El caballo Porque estoy amenazando Hacer Dama De 3 Cambiando más piezas Mientras más piezas Se cambien Este Menos presión Voy a Voy a tener Además Trampas de que Si este Peón Si este caballo Mueve Este peón Queda indefenso Pero imposible De capturar Porque la dama Está viendo Esta casilla Y eso es lo que Hay que tener Cuidado Como nuestro Oponente Se está tardando Mucho Debe estar pensando En un buen plan Para poder Este Atacar Mi rey Yo también Debo de Buscar uno Por ejemplo Me gusta mucho Mi dama En C6 No solamente Mirando este peón Sino Viendo de rayos X Al rey Al rey Bueno F4 Quiere hacer E5 Supongo Así que yo Pues Sigo Cambiando Piezas Además que el cambio De damas Me conviene Porque ya mi otra Torre estaría Habilitada Para ir a la Columna D Ok Bien Ahorita tengo Un interesante Salto de caballo Aquí a G4 Para ir A esta casilla Son simplemente Ideas Ok Aquí Ya Con que capturar Si capturo Con Alfil Va a seguir E5 Y de repente Mi alfil No estaría contento Y este caballo Iría a E4 Así que Voy a capturar Con peón Ya que si Él avanza Este peón Puedo avanzar Mi peón F5 Y controlar La casilla E4 Si Bueno Seguimos Vamos a preparar El cambio De torres Porque Creo que Es lo mejor Que tiene Aunque no estoy seguro Es que No se ve Una manera De Todavía De entrar En la posición Bueno Ya se ve Claro Lo que Está amenazando Blancas Y es Colocar Su torre En D2 Y No puedo Permitir Eso Necesito Buscar Una manera De activar Mis piezas Ok Voy a hacer Este movimiento Que parece Extraño Pero voy Por ese peón Si él Captura Este Me favorece A mí Porque Subo yo Quien quiero Actividad Para mi Alfil Y si él Hace Torre D2 Mi rey Llega A tiempo A la La casilla E8 Defendiendo La casilla D7 Así que Bueno Ahí estamos Estamos Jugando Ajedrez Otra cosa De lo que Debo Tener Cuidado Es que Mi torre No quede Encerrada Pero Ya sabía Que La casilla C3 Está Habilitado Ok Nuestro Ponente Insiste En cambiar Piezas Ahora La pregunta Es Cómo Continuar Aquí Creo que Ahora si Me conviene Hacer F5 Porque Ya Mi Alfil Puede Mirar Por lo menos Estas Dos Casillas Entonces Seguimos Estamos Igualada La partida Pero Si Estas Torres Logran Cambiarse Blancas Van A Tener Un Mejor Final Porque En Esta Posición El Caballo Parece Ser Mucho Mejor Que El Alfil Ok Nuevamente Este Me Propone El Cambio De Torre Y Creo Que Es Forzado Porque Si Coloco Mi Torre En C3 Blancas Juegan Rey D2 Y Pierdo La Torre Así Que Estamos En Este Final Donde Blancas Están Amenazando Caballo F3 Y Venir A G5 Aunque Yo Estoy Preparado Para Capturar Ese Caballo Y Por Aquí El Rey No Tiene Muchas Entradas Ok Esta 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 Una Carrera Digamos De Reyes Si Veo Que El Rey Blanco Se Va Para Este Lado Tendré Que Ir Para Este Lado Pero Creo Que Lo Mejor Es Que El Rey Se Vaya Para Ese Lado Así Que Rey E8 Siempre Mirando Al Rey Hacia Donde Va Ahora A donde Va El Rey Ok El Caballo No Se Donde Quiere Ir Pero Bueno Seguimos Aquí En Una Especie De Danza Para Saber A donde Van Ambos Reyes Blancas Muy Bien Porque Quieren Hacer B4 Y No Se Lo Puedo Impedir Pudiese Capturar También No Y Así Mi Alfil Tiene Más Actividad Noten Que Si Mi Alfil Llega Aquí Entonces Tiene Buen Tendría Buen Contrajuego Si Hace B4 Peón Por Ok Nuestro Ponente De Momento Sin Saber Que Va A Hacer Estamos Repitiendo Movimientos Parece Que Nuestro Ponente No Ve Otra Cosa Más Que Tablas Y La Verdad Es Que Yo Tampoco Veo Otra Cosa Mejor Que Aceptarla Así Que Bueno Unas Tablas Entonces Vamos A la Siguiente Partida Pero Lo Voy A Hacer En Otro Video Así Que Nos Vemos Amigos En El Siguiente Video Estaremos De Vuelta T T T T T T T Gracias por ver el video.